... Muy buenas tardes, aquí estamos en un programa más de Coaching Gold Radio y Televisión, porque ya saben que aquí estamos desde hace unos meses también en Televisión, y ustedes nos siguen y se lo agradecemos una barbaridad. Hoy, para quien me ve ya, me ve que estoy delante de una serie de trofeos y todos ellos de golf, con lo cual se pueden imaginar que estoy en un campo de golf, estoy con su director, Daniel Asís, y estoy además en, lo diré bien, en el club de golf, Oliva Nova Golf, pues así. Bueno, ¿qué tal estás, Daniel? Pues encantado de estar con vosotros, muchísimas gracias, Mariano, por estar aquí, por haber venido, haberte desplazado y darnos la oportunidad de aparecer en tu programa, y, bueno, de charlar, de pasar este rato charlando y contándote un poco lo que hacemos y cómo vivimos nosotros la realidad del mundo del golf. Yo tenía muchas ganas de venir, porque además le comentaba, así es que, al señor Asís, a Daniel, a veces te digo así, ¿sabes por qué? Por tu compañero, Asís, a que le conozco. Por así es que has sido un buen amigo y un gran profesional. Es una casualidad de apellido y de nombre, un buen tipo también, y tenía muchas ganas de venir, porque ya llevábamos hablando desde hace mucho tiempo, por otras circunstancias habíamos hablado, y yo tenía ganas de venir aquí, y además, señores, he de decir que estoy de vacaciones, todo hay que decirlo, ya se lo confesaba en un programa anterior de esta semana, y tengo la inmensa suerte de estar justo delante de este campo de golf, que nos va a presentar este señor, que es el que mejor lo conoce, que llevas aquí, me decías, cinco años. Llevo cinco años, justo desde agosto del 2012, cuando me dieron la oportunidad de venir aquí, yo toda mi vida, de pequeñito, verán en Altea. ¿Ah, sí? Sí, sí, que lo digas, pues aquí al lado, tenías que conocer esto, pues no, no lo conocía. La verdad es que hay una sierra ahí al norte de Altea, que yo no sé qué tipo de efecto produce, pero es como una barrera psicológica, que incluso a nosotros nos cuesta mucho trabajo conseguir que golfistas de esa zona vengan a esta parte de aquí. Curiosamente, esto es mucho más verde, tiene más vegetación, de Altea hacia abajo todo es mucho más árido y más seco, pero no sé qué es lo que tiene ese túnel de encima de Altea hacia Calpe, pero la gente viene menos. Y yo soy el primero, yo te digo, desde los cinco años veraneando en Altea y creo que una vez vine a Gandía y otra vez vine a Calpe. Denny Javea no lo conocía, con lo cual cuando vine aquí el 1 de agosto del 2012, fue una sorpresa muy grande, una sorpresa muy agradable, no solo por el entorno, por la zona, el propio campo de golf me sorprendió muchísimo. Yo conocí otros campos diseñados por Severiano Ballesteros, pero este me pareció muy, muy llamativo, por varios factores, uno de ellos que es totalmente llano, muy, muy llano, está pegadito al mar, estamos el punto más próximo al mar, son 150 metros en línea recta, y eso puede pensar que puede ser un campo aburrido, pues todo lo contrario, la verdad es que Severiano aquí hizo toda una serie de lagos, aprovechó las acequias naturales que hay, que permiten desaguar la marjal de pego oliva, un humedal que hay aquí detrás, que es un foco de vegetación, un foco de vida animal fantástico, se canaliza todo a través del campo de golf y hace que el campo sea un reto increíble. Me estoy riendo porque estaba diciendo, yo no conozco el campo todavía, lo voy a jugar porque Daniel ha tenido el detalle de invitarme, entonces me estoy riendo porque voy a perder con la bola del mundo, ya la he publicado, pero bueno, es normal también para un jugador aficionado que esto ocurra. Bueno, aquí hay, tenemos agua en 16 hoyos, entonces, quieras que no, pero es lo que te digo, al final cuando tienes el agua, cuando tienes esos obstáculos, cuando los ves, te obliga a pensar mucho tu trayectoria por el campo de golf, entonces, te digo, fue una sorpresa muy grande y luego el potencial en sí que tiene el entorno, porque estamos integrados dentro de un resort, junto a un hotel de cuatro estrellas recién reformado, pero recién reformado es que hicimos la reinauguración del hotel hace tres meses escasos, tres meses escasos, y bueno, pues adaptándolo también a los requisitos de lo que es el turismo hoy en día, es que el turismo se mueve, a mí no me cabe ninguna duda que es la industria más importante que tenemos en España, y si no es por los empresarios que la impulsan y que la están renovando de esa manera constantemente, pues sería muy difícil competir con otros resorts y con otros destinos, no solo de golf, pero que hay en todo el mundo. Estamos hablando de, para quien no conozca exactamente dónde está Oliva, aproximadamente setenta y tantos kilómetros de Valencia, ¿no? Es muy fácil, estamos a cien kilómetros de Valencia y a cien kilómetros del aeropuerto de Alicante. En medio, justo, en medio, en medio. Y luego también estamos justo entre medias de Gandía al norte y de Denia al sur. Es verdad. Entonces estamos en una posición, también que es curioso porque dices, oye, qué bien, pues tendrás a todos los jugadores de Valencia y a todos los de Alicante. Pues no, porque somos el punto más lejano de Valencia y el punto más lejano de Alicante. Pero sí tenemos la fortuna de que es una zona muy atractiva para los jubilados del norte de Europa. Entonces, en esta zona en concreto hay muchas poblaciones en las que tenemos colonias de jubilados británicos, grupos de jubilados alemanes, muchos nórdicos vienen aquí, conocen bien esta zona. Entonces, viven aquí al lado y nuestro público local es ese. Claro, este es un campo evidentemente comercial. Aquí todos los empleados hablan alemán, inglés, porque es nuestro público prioritario. También hablan español y valenciano. Sí, claro, faltaría más, ¿no? Estamos absolutamente en todo donde podemos estar. No, yo aquí, yo lo que he visto, yo llevo aquí unos días disfrutando de eso, del resort. Y he visto caballos, he visto una playa magnífica, muy bien cuidada. He visto efectivamente campos de fútbol, que lo hablábamos antes de empezar dentro de Oliva Nova Golf. He visto un pitch and pack, que también es algo interesante y muy agradable para los niños. Por ejemplo, a mi hija, que tiene hándicap, le gusta mucho jugar ahí, porque no tiene que estar andando por uno y un montón de años, con ocho años, ¿no? Que le cuesta mucho más. Entonces, esto, un buen hotel, lo que me estabas diciendo, que todavía no he disfrutado, pero que espero ir el viernes a ver, por lo menos exteriormente, para llevar esa idea y transmitirla a los oyentes y televidentes. He visto vela. Aquí hay de todo. Sí, hay prácticamente de todo. Esa fue la segunda sorpresa que me llevé, el potencial que tiene Oliva Nova, porque no solo es un buen campo de golf, cerquita del mar, que eso vende muchísimo y que ojalá en España hubiera muchos más campos de golf al lado del mar, porque yo creo que si algo nos gusta a los golfistas y algo nos llama la atención, son esas fotografías que vemos de repente en un fotocall, en un folleto, en una web, en internet, de un campo de golf, un gring, al lado del mar. No sé qué atractivo es el que tiene, aparte el miedo de perder la bola o no perder la bola, pero da igual. Hay un campo latino, ya que lo conoces tú, es una maravilla ese campo al lado del mar y tal, es una preciosidad. Esa combinación es que se vende sola y es una pena que en España no tengamos más campos con esas características, con esa situación, esa ubicación al lado del mar. Bueno, este sí lo tiene. No se ve el mar mientras estás jugando al golf, pero nuestra imagen favorita es una fotografía aérea en la que se ve todo el resort con una playa, pues que desde, es que tampoco voy a exagerar, pero desde Gandía hasta Denia, pues tiene, son 30 kilómetros. Seguramente, sí, no se ha exagerado. No creo que haya una playa más larga. Además hablamos de dos ciudades, Gandía es una ciudad pequeña, pero es una ciudad de 50 o 60.000 habitantes, supongo, o 40.000, mucho más grandes que algunas de las capitales de provincia española, Denia tres cuartos de lo mismo, y luego la tercera ciudad de España, que es Valencia, y Alicante, que debe ocupar la posición octava o novena o décima. No sé qué puesto. Hablamos de un foco de población brutal, aquí hay más mercadona que ningún sitio, hay de todo. Y sobre todo tenemos esa ventaja, son dos puertos, perdón, dos aeropuertos, que son el de Valencia y el de Alicante, que nos garantizan la entrada de muchos vuelos, porque el turismo hoy en día depende básicamente de las líneas aéreas. Si una línea aérea no te comunica tu zona de residencia con tu zona de destino, ya tienes que empezar a hacer enlaces, entonces ya te planteas las vacaciones de otra manera. Nosotros, ya sea por Alicante o ya sea por Valencia, alcanzamos a muchísimos destinos. De modo que es fácil y agradable explicarle a los turoperadores, a todas las ferias a las que vamos, a las que va sobre todo Sandra Duster, la directora comercial del hotel, que es la que canaliza la mayoría de las entradas de visitantes y de turistas hacia Oliva Nova, y le explicarles, mira, estamos aquí y estamos a una hora del aeropuerto. O sea, no hay ninguna barrera, no hay impedimentos, una autopista estupenda. Y claro, si no es extraño que vengan no solo golfistas, sino, como comentabas, unos cuatro campos de fútbol de hierba natural, que tenemos más de 60 equipos de fútbol al año, del norte de Europa, del resto de Europa, incluso de Asia, de África, que vienen durante todo el año. Sí, los de África vienen en verano, a ellos no les importa tanto pasar calor y los no ricos vienen más en invierno. También de rugby, o sea, hemos descubierto que el rugby es un mercado también muy atractivo, al fin y al cabo, a la hora de preparar sus temporadas, a la hora de entrenarse, pues también les encaja perfectamente una instalación como esta, siempre y cuando en lugar de porterías les pongamos postes. Y en lugar del gimnasio que teníamos en el hotel, que era un gimnasio, pues estaba muy bien para un veraneante, para un turista normal. O para un hombre del rugby. Muchos fenómenos del rugby es que llegaban a la máquina y se levantaban la máquina entera. Entonces, también nos adaptamos a esas necesidades, a esas exigencias de nuestros huéspedes, y les montamos un gimnasio de alto rendimiento con el tipo de pesas y con el tipo de material que ellos necesitan. Fútbol, rugby, equipos ciclistas tenemos mucho porque toda esta extensión tan llana se combina con esas otras montañas que podemos ver desde la ventana de la cafetería. Entre otras, pues la del Mongó tiene 735 metros de altura. Esa no es escalable en bici, pero las que hay detrás de Pego sí superan los 600 metros. Entonces, de repente, para los equipos ciclistas es un punto de salida fantástico. ¿Queremos hacer ruta? Hacemos ruta. ¿Queremos hacer escalada? Se meten en esos minipuertos a entrenar. La Vuelta a Cilis de España estuvo para aquí el año pasado. Tuvo la etapa que terminaba en Gandía. Y estuvieron aquí alojados tres equipos. Vienen sus entrenamientos, vienen sus tres temporadas. Y luego tenemos un evento muy importante que empezó antes de que yo llegara aquí. Lleva ya su sexta edición. Que es el Mediterráneo en Ecuestria en Tour. Que es un concurso hípico de salto. Que se desarrolla en un centro ecuestre que hemos creado ad hoc. Específicamente se ha creado ese centro para desarrollar esas competiciones de hípica. Ahora mismo son diez pistas de arena las que tenemos, incluidas las de entrenamiento y una pista de hierba. Entonces, desde el 3 de octubre, que empieza la temporada, el mini-met, lo llamamos. Sí, el entrenamiento. El 3 de octubre. El 3 de octubre hasta el 12 de noviembre. Son dos semanas, una de descanso y tres semanas luego. Y luego, en los finales de enero, empezamos con la competición ya más seria. Llega hasta principios de abril y ahí cada semana tenemos mil caballos. Pero mil caballos que vienen de todo el mundo. Mil caballos. Y que cada ciclo se renueva. O sea, se van y vienen otros mil caballos. Entonces, es un espectáculo tremendo. Muy, muy bonito. Y eso es una satisfacción, es lo que te digo. El potencial cuando de repente llegas aquí y dices, pues bueno, y todo esto está pasando en España. Sí, no lo damos ni cuenta. Sí, pero que no es ya que digas, pasa en Valencia. Sí, pasa en Valencia, pasa en Oliva. Pero no pasa en España. Hay sitios maravillosos en España. Me da igual hablar de la competencia porque no creo que seamos competencia. Pero la banda de Mar Menor es un sitio fantástico. Es un sitio envidiable. Con sus tres campos de golf, el maravilloso, sus pistas de tenis, todo. Ojalá hubiera más sitios así en España como Oliva Novo o como La Manga. Porque es que el mercado lo reclama. Tiene mucha similitud de la manga. Yo he estado en un torneo, en el 50 torneo de arquitectos de España. Me invitaron dos días de torneo. Una cosa espectacular, muy bien organizada por ellos además. Me gustó mucho los campos. Porque son tres campos que están muy bien. Me gustó mucho el hotel. Estaba Rod Stewart. Yo soy fan de mi más tierna juventud. Seguro que muchos de los que están viendo el programa no saben quiénes Rod Stewart. Son demasiado jóvenes. Sí, posiblemente. Posiblemente estaba allí. Además, me sorprendió porque es un hotel muy de ingleses lo que tú estás diciendo. Aquí hay mucho oyente, ya te lo he dicho, de Inglaterra. Un porcentual muy alto. Y la verdad es que sí disfrutaba mucho en ese hotel. Y tienes toda la razón. Tiene mucha similitud con este entorno, con este paisaje, con esta situación. A mí personalmente el cuidado de los campos me ha sorprendido que ahora hablaremos. Yo te decía que lo he visto a las 6 de la mañana, lo he visto a las 11, lo he visto a las 4 de la tarde. En una olla determinada, que es el que tengo delante de mi apartamento. Y equipos de gente cuidándolo del campo constantemente. Bueno, están pinchando. ¿Vale? Pero no era solo pinchar. Era mantener, cuidar, cortar, secar. Magnífico. Yo creo que no se puede cuidar mejor. Es que las cosas bien hechas no pasan por casualidad. Ni en la manga, ni aquí, ni en ningún otro de los resorts y de los muchos campos muy buenos que hay por toda España. De hecho, nosotros, te hablaba antes de la competencia, que no creo que exista esa competencia como tal. Yo creo que somos más bien colaboradores en muchos sentidos. Nosotros, junto con la Galeana y la Sella, pues nos hemos estimulado unos a otros por hacer las cosas bien. Dentro de una asociación empresarial orientada al lujo que se llama Valencia Premium, hemos entrado estos tres campos. Para decir, en Valencia hay instalaciones, hay comercios fantásticos, hay restaurantes con estrellas Michelin fantásticos, hay hoteles maravillosos y también hay instalaciones deportivas y campos de golf con nosotros. Y nos hemos obsesionado con buscar la máxima calidad para poder dar una respuesta a un turismo que existe y que está dispuesto a pagar las cosas bien hechas. Siempre se ha hablado mucho del turismo en la Costa Blanca como un turismo de un nivel adquisitivo no tan alto. Bueno, sin duda, vendrá gente de todos los estatus sociales, de todos los niveles económicos, bienvenidos sean y ojalá vengan muchas veces. Pero no tenemos por qué renunciar a esas personas que son capaces de volar con su caballo o con sus caballos. Porque algunos vienen con varios caballos en sus aviones privados y están dispuestos a pagar siempre y cuando no les decepciones. O sea, lo que es muy importante para el turista es que aquellas expectativas que tienen las cumplas y que esté dispuesto a pagar más, pues espera más. Y eso es lo que yo creo que nosotros, si nos empezamos a identificar con resorts y con centros turísticos de alto nivel, no solo de España, sino de Europa o del resto del mundo, pues vamos por buen camino. Y eso es lo que queremos. El mantenimiento del campo, pues es parte de eso también. El campo es un ser vivo, en el campo como te descuides un día el RAF te ha crecido 5 o 5 metros y no es que pierdas la bola en el agua, es que la pierdes en el RAM y cuando seas bajito como yo es que te tienen que ir a buscar. Te puedes perder en el RAF, ¿no? Y por suerte, bueno, pues tenemos un equipo de profesionales del mantenimiento del campo de golf realmente bueno. Este año nos hemos encargado nosotros del mantenimiento, hasta hace un año lo llevaba otra empresa, lo llevaba muy bien los últimos años. Entonces, cada vez iba mejorando más y más y más el campo y a partir de que se jubiló el responsable de la empresa, pues entonces lo hemos asumido nosotros, hemos invertido en imaginaria nueva y justo ha venido la semana del pinchado. Bueno, pero eso es normal en la fecha, ¿no? Hay dos semanas al año, la primera de septiembre y la tercera de mayo, en nuestro caso, otros campos lo hacen en otro momento, pero para nosotros son los dos momentos en los que, no solo climatológicamente, también baja la demanda, termina agosto, ya se relaja hasta que vienen otra vez todos los turistas en octubre y noviembre. Es el momento de darle ese empujón otra vez al campo. Y no tenemos muchos empleados, pero sí trabajan aquí desde hace mucho tiempo. Conocen muy bien el campo, conocen muy bien los procedimientos, conocen muy bien las máquinas que están utilizando y saben que si empiezan a trabajar tempranito, se van antes a casa. Aprovechan mejor el día, pero además si empiezan a trabajar tempranito, no tienen tanta gente en el campo de golf, con lo cual el tiempo, el aprovechamiento, el tiempo neto es muchísimo mayor. Las máquinas se van con faros, estaban funcionando con luz, etc. Sí, bueno, claro, se nos caiga un empleado con la máquina, la acequia. Y además pasando una y otra vez, no molestaban. Sí, son procedimientos estándar y no molestaban. Y por circunstancias, yo tengo tendencia a levantarme muy temprano, si tengo que acometer algunos temas de trabajo, como todos. Y me sorprendió, me sorprendió encontrármelos trabajando y ya he procurado intentar verlos en otras circunstancias de horario por coincidir. Y ahí están, siempre. Sí, sí. Esta semana muy ocupados. Y sobre todo estos días, porque ya tengo el pinchado del campo, pues tiene mucha tarea. Lo que hacemos nosotros siempre es cerrar nueve hoyos y dejar abiertos los otros nueve. Y también reducimos el precio del Greenfield para que la gente venga y no se sienta tan disgustada por encontrarse solo con jugar nueve hoyos o nueve hoyos con arena. Pero en dos semanas los hoyos vuelven a estar perfectos, los greenfields vuelven a estar muy bien. Y a pleno rendimiento, porque luego ya llega octubre y a partir del 15 de octubre empezamos a ver todos los grupos de tour operación. Se alojan en el hotel, la mayoría de ellos. También se alojan en los apartamentos que nos han adquirido en el mes de abril, cerca de donde estás alojando tú. Y en Denia también hay, ¿no? También en Denia. Pero hazme una cosa, cuéntamelo después de una pequeña parada que esta radio vive en los consejos que damos en estas pequeñas paradas por delante y por detrás. Y la tengo que hacer, ¿vale? Fantástico, muy bien. Un segundito y volvemos ya mismo. Tres minutitos y estamos de vuelta con usted. Pero no se lo pierdan, ¿eh? Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volverle. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia. Y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Te acompañamos. Veinticuatro horas. Contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es. Así como CoachingGolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la notificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiwán. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Pues aquí estamos de nuevo en la segunda parte de este programa con Daniel Asís, en el club Oliva Nova Golf. Excelente. Estábamos hablando de la estructura que tiene de Resor. Estábamos hablando de apartamentos. Que os habéis hecho con tema de apartamentos. Tanto en esta zona como en Denia. Que yo te comentaba que en Denia había visto el catálogo vuestro. Tenía también en Denia. Está prácticamente aquí a la vuelta de la esquina. Sí, Oliva Nova. Oliva Nova es del grupo CHG. Construcciones Hispano-Germanas. Que se creó en los años 80. Y... Siegfried Boro. Un empresario alemán. Se vino aquí a esta zona. Empezó a trabajar aquí. Y bueno, y a medida que iba consiguiendo rentabilizar su trabajo aquí. Haciendo casas. Pues fue adquiriendo más terrenos. Hasta que se fijó en esta zona donde está Oliva Nova. Y decidió desarrollarla. Todo aquello de Denia. Pues se siguió construyendo. Incluso se han seguido haciendo cosas luego. Su familia nació aquí. En esa mayoría. Con lo cual se consideran de... De Oliva. De Denia, sobre todo. Él falleció hace 6 años. Aproximadamente. Pero la familia ha seguido encargándose a través de CHG. Del conjunto de empresas. El campo de golf es una empresa. El hotel es otra empresa. El centro ecuestre del que hablábamos antes. Es otra empresa. Hay una empresa de alquiler de coches también. Entonces todo se va llevando con distintas empresas. Pero bajo el paraguas común de construcciones hispano-germanas. De CHG. De ahí que hayas visto carteles de Oliva Nova y CHG. También por la zona de Denia. Entonces siguen todas las empresas activas. Una vez superada la crisis. Si es que la conseguimos superar del todo. Algún día yo creo. Aquí nosotros ya lo hemos notado positivamente. Sobre todo en la parte de construcción. El centro ecuestre ha traído muchos clientes, como decíamos antes, de muy lejos. Han apreciado la zona. Han apreciado las ventajas que tiene para ellos. Y han empezado a comprar casas aquí. Y establecerse aquí como segunda residencia. Incluso muchos con el capricho de venir solo cuando vienen a competir. Pero bueno, es lo que decíamos. Hay gente de distintos niveles económicos. Y por suerte han encontrado aquí la posibilidad de desplazarse. Y para fortuna nuestra han elegido Oliva Nova. Tenemos un potencial muy grande para muchos tipos de clientes y muchas actividades distintas. Sí, a mí me ha gustado. Nosotros pretendemos volver y ya hablaremos más veces y más historias. Pero yo en esta segunda parte del programa, más que centrarme en el tema de Oliva Nova, me quería centrar en ti, sin que te dejas. Y que me cuentes un poco la audiencia, porque yo creo que es interesante. La hemos repasado antes de empezar el programa. Tienes una trayectoria profesional, como casi todos los de nuestra edad. Y me voy a incluir, porque soy mayor que tú un poco. En el cual tú decías una cosa, y a mí me lo echaba en cara hace algunos años un compañero de carrera. Me decía, es que tú haces lo que te gusta. Tú decías lo mismo. Siempre he hecho lo que me gusta. Bueno, ¿qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Cuéntalo, yo creo que esa parte de desarrollo personal está íntimamente unida. Está radio y a esta televisión. Y por eso me gusta mucho hablar con las personas sobre ello. Siempre y cuando no aburramos a los aficionados al golf. Claro, lo contrario, lo contrario. Porque lo mejor esto ya no tiene tanto que ver con... Bueno, pero hablamos de golf. Seguimos hablando de golf y de nombre de golf. Es que yo toda la vida he estado relacionado con el golf de una manera o de otra. Aunque empecé a jugar al golf tarde. Cuando, como algunos en aquella época nos íbamos a hacer como Estados Unidos. Y a la vuelta, pues ya me encontré con que mis padres se habían hecho socios del Club de Golf La Moraleja. Y entonces, bueno, empiezo yo a jugar un poquito al golf. Pero yo creo que esa es la edad buena en la que de repente tienes tiempo. Claro, claro. Porque los estudios no te aprietan mucho. Siempre encuentras tiempo suficiente para dejar de ir a clase. Y es que aparte un poco a practicar el golf. Y entonces me enganché muy de prisa. Un campo señero. 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 Durante más de 30 años. Y que ha sido una eminencia. Y es una eminencia del mundo de la gestión de clubs de golf. Con lo cual, creo que he aprendido de la mano de personas muy relevantes. Y he hecho allí grandes ámbitos. Muy orgulloso de eso. Pero bueno, fue justo ahí. Yo luego en realidad estudié turismo. Porque me pareció una carrera muy variada. Con muchísimos temas muy distintos. Que no me especializaba en nada concreto en realidad. Simplemente me estaba divirtiendo mucho cada una de las clases que había. Luego sabía si me iba a dedicar al turismo o no. Me iba a dedicar al turismo. El caso es que justo cuando termino. Pues un amigo que dirigía entonces una revista de golf incipiente. Pues me pide que le escriba un artículo sobre un campeonato. Que dan en televisión ese verano. No tengo ninguna presión de ningún tipo. Yo te escribo lo que se me ocurra. Si te gusta, te gusta. Si no, pues la tiras a la papelera y ya está. Pero bueno, pues le gustó tanto que enseguida me ofreció trabajo en su revista. Y ahí estuve un año. Luego nos fuimos al grupo Z y fundamos allí Handicap Zero. Y saliendo Handicap Zero me ofrecen dirigirla a la revista Golf. En la época en la que todavía no existía Golf Digest. La versión moderna de Golf Digest y todo eso. Con lo cual la revista Golf tenía muy buena aceptación. Ya no existe tampoco. Ya no existe. Luego se la quedó el grupo de ABC, ¿no? El trofeo Golf. Hace raro. Hace raro. Tiene un problema. Oscar Maqueda lo comentó el otro día. Y eso la la has tirado a 19 años y medio. Sí. Increíble, ¿eh? Sí. Cosas que pasan. En fin, el caso es que aquello fue una carrera en el periodismo de ocho años. Desde la revista Golf. Bueno, pues, la oportunidad de vivir el Golf de una manera, pues, como mucha gente ha envidiado, ¿no? Ir a los grandes torneos, poder estar haciendo fotografías y entrevistas a los mejores jugadores del mundo. Vivir anécdotas muy especiales. Hacer viajes realmente muy, muy bonitos. Muy bonitos, claro. Sí, bueno, desde luego me gusta el Golf. En aquel momento creo que te apasiona todavía más. Tienes oportunidad, como digo yo, que te paguen por aprender siempre y cuando luego lo cuentes. Sí, sí. Y lo cuentes bien, pues, es que no veo que haya nada mejor que eso, ¿no? Pero entonces, bueno, esos giros que va dando la vida, esas oportunidades que te ofrecen. Entonces, otro amigo, también de La Moraleja, Joaquín Molpeceres, pues, me dice, voy a abrir un campo de Golf. Mi hijo lo va a dirigir, pero me gustaría que te integraras en el equipo para llevar la dirección deportiva y para ver cómo lo ponemos en marcha. Y era el olivar de la Hinojosa, diseñado Pepín Rivero y que pusimos en marcha en el año 95. A mí me gusta mucho ese campo. Entonces, bueno, pues, apasionante. Está muy bien hecho para ser aficionado. Sí, también era revolucionario en ese momento porque el olivar de la Hinojosa fue de verdad el primer campo abierto. De Madrid. Como, recuerdo, en aquella época teníamos muchas críticas porque la gente decía, bueno, primer campo público. Entonces, la gente nos llamaba, ¿cómo que público? Es carísimo, eso no es público, eso no es popular, digo, vamos a ver, no será popular. Pero es público. Público sí, porque usted sí puede venir. Ahora, no es público en el sentido de municipal, porque esto no lo coste el ayuntamiento. Si quiere un campo público municipal, está el Club de Campo Villa de Madrid. Claro, claro. Que es el porcentaje mayoritario del ayuntamiento. Y ahí no va a jugar por menos dinero de lo que le van a pedir en el olivar de la Hinojosa. Es cuestión de filosofía, golf económica o de economía de golf. Siempre estamos con eso de golf. Sí. Pero bueno, es normal. Lo que se acabas aprendiendo es que son personas muy distintas las que juegan al golf. Son backgrounds muy diferentes, son necesidades diferentes y, bueno, pues tienes que adaptarte. Y a todos nos hace daño el bolsillo siempre. Siempre. Pero el golf y lavar el coche y cualquier cosa. Todo, todo, todo. Pero una cosa que he aprendido más tarde, justo a partir de estar vinculado al golf y al turismo, es que cuanto más lejos viajas para jugar al golf, más dinero te gastas. Pero no por el desplazamiento, sino porque estás buscando una experiencia. Tú, aquí estamos muy cerca de Madrid. Sí. Y una persona de Madrid que venga aquí a veranear, bueno, no es su club, en el que pagará 7, 8, 12 euros por jugar. Se tiene que desplazar hasta aquí. Bueno, pues sí, a lo mejor paga 40, 45, aproximadamente. Pero más le va a resultar muy difícil. Pero esa misma persona, si se va a Florida y le piden 250 dólares, los paga. Los paga, sí, sí. No solo los paga, sino que luego presume de haberlos pagado. Sí, sí. Naturalmente espera recibir un producto al nivel de los 250 dólares, lógicamente. Pero si no es 250, le piden 110, va a pagar 110. Porque es una experiencia. O sea, en el fondo, ¿cuándo vas a volver a jugar en ese campo de golf? ¿Cuándo vas a volver a jugar en Oliva Nova? Pues muchas veces, si Dios quiere. Sí, sí, claro. Con lo cual tus necesidades o tu predisposición a pagar más o menos dinero no es la misma. Es decir, que no es tanto muchas veces la gente como las circunstancias en las que se encuentran. Entonces, el Olivar de la Henojosa, pues era un campo pensado para llegar a una masa grande de él. Grande, grande, claro. Tenía boca de metro, a muy poca distancia. Sí, algo anormal. La propia filosofía en sí de la instalación fue la de vamos a ayudar a popularizar el golf. Frente de Sema, de un pabellón ferial que puede traer gente... Exacto. Lo ves a volver desde el aeropuerto. Tomas el aeropuerto y ves el campo de golf allí. O sea, tenía también unas cualidades y un posicionamiento muy bueno para lo que es. O sea, lo que tampoco... No quería ser un club privado. No tenía vocación de club privado. Es un club comercial y a eso fue y con muchísimo éxito desde el principio. Sí, siempre, siempre. Yo me acuerdo el día que pusimos en marcha el proceso de inscripción para las clases de golf. Tuve la suerte de conocer allí a Enrique Martín, que hoy lleva el departamento de formación de la Federación Española de Golf. Sí, 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 me conoce. Pues él empezó a trabajar allí con nosotros y digo la suerte porque hizo un trabajo fantástico, realmente bueno. La escuela tal y como la montó y todo, estoy encantado. He hecho tanto que cuando me fui a mi siguiente club también se vino. Pero bueno, ese día es sobre la siguiente etapa. Es que cuando anunciamos que íbamos a abrir la inscripción a las clases de golf en un día, creo que era un lunes. Y que a las nueve de la mañana, pues, podían ya empezar a apuntarse, coger horas. Eran siete profesores los que teníamos. Habíamos preparado toda nuestra planilla de horarios. Bueno, pues a las siete y media tuvimos que abrir. Porque es que había una cola de gente en el parking que decíamos, bueno, es que abre, por favor. O sea, ya está, ya es el primero en la cola aquí, ¿no? Pues ábrele. O sea, es que no, y ya estamos nosotros, pues vamos a empezar a atenderles. Porque hay una demanda tremenda de gente interesada en aprender a jugar a golf. O sea, es lo que hay muchas veces que, yo siempre digo que en España no hay cultura de golf. No, no hay, yo creo que no hay. Pero hay veces que te lleva sorpresas. O sea, que de repente innovas, creas un producto y lo anuncias bien y eres capaz de generar un poco de entusiasmo, de curiosidad en la gente. Bueno, pues bien, si luego y encima lo vas haciendo bien, pues yo no te digo que soy muy consciente de ello. No todo el mundo que empieza a jugar al golf sigue jugando al golf, por las circunstancias que sea. El golf no es, no se aprende fácil, tiene sus problemas de, todo el mundo dice tiempo, pero es un poco una excusa. El tiempo al final depende de tus prioridades. Yo creo que no es tiempo. Si es tu prioridad, vas a eso. Si no, eso no es, pues eliges lo otro. Cuando tienes ganas de hacer algo, encuentras la manera y el tiempo para conseguirlo. Exacto. Así es. Pero bueno, aquello fue una experiencia preciosa, la verdad, muy bonita. Y entonces luego pues fui a Wolf Park, también en Madrid, cerca de La Moraleja. En este caso es un campo de prácticas con más de 100 puestos, en dos alturas y también se vino Enrique conmigo. Y de nuevo, pues tuvimos mucho éxito con toda la parte de formación. Y de, pues ahí teníamos 12 profesores. O sea, que cada vez íbamos viendo. No están en el centro de Madrid, pero quiero decir, están en la cobenda. Es un buen campo, muy bien situado, al lado de una zona empresarial. Exacto. Sí, sí, dentro de la zona empresarial de La Moraleja. Y ahí arrancamos con todo el coaching estudio, las cámaras de vídeo, todo aquello que hoy llevamos todos en el teléfono. Claro, claro, yo lo asistía. Entonces había que tener un mamotreto así en grande, unas cámaras de iluminación, unas librerías de swings. Y bueno, eso fue justo antes de que me propusieran ir a La Moraleja. La Moraleja ya para dirigirlo. En principio para sustituir a Fali Silvela, con quien estuve trabajando de la mano y artigo aprendiendo todavía más con él. Y ahí estuve siete años. Siete años en La Moraleja. Siete años. Y antes de dejar La Moraleja, puse en marcha Club Manager Spain. Es una fundación para formación de directores de clubs. Fue en La Moraleja cuando empecé a ir a las conferencias de la Asociación Americana de Directores de Clubs. Y aquello es como si te abren las puertas y ves el cielo. Es completamente distinto. La profesionalidad que hay en Estados Unidos, en todos los ámbitos, pero en el que me afectaba a mí en concreto, que era el de la dirección de Campos de Golf, pues me quedé anonado. Sobre todo con un factor muy importante que mi amigo Alberto Iglesias de Fondeljob también me menciona muchas veces. Y es como llegas allí y en la primera gran sesión a la que asistes, que hay dos mil trescientos directores de clubs, lo primero que dicen es, a ver, aquellos que venís por primera vez, por favor, que se pongan de pie. Te pones de pie y entonces dicen, los que estáis alrededor, fijaros en ellos para ayudarles, para echarles una mano y que saquen el mayor partido a esta semana. Y no te has sentado y ya te están dando tarjetas. La gente a su alrededor para decirte, oye, que lo que necesites, que me digas qué te hace falta y preguntándote y cómo es tu campo y cómo es tu club, dónde trabajas. O sea, de repente descubres que lo que te han estado explicando muchas veces de la competencia del campo de al lado o del otro, pues es una pequeña falacia. O sea, yo no digo que desde el punto de vista de la propiedad de los campos, o sea, de los que al final tienen que sacar la rentabilidad, la instalación, no hay una competencia. Naturalmente que la hay. Pero también existe un grado muy grande de colaboración. O sea, de importancia de decir, oye, si no sabemos al final a qué nos vamos a dedicar, todo lo que podamos enseñarnos, todo lo que podamos aprender, vamos a sacarle partido. Y al final, y nos pasa mucho lo que te comentaba antes con la sella, con la galeana, es que no pasan 15 días sin que hablemos los directores de los tres campos. Porque nos estamos contando cosas todo el tiempo, oye, cómo te va este tema, cómo te va este producto. Porque cuanto mejor seamos, cuanto mejor producto estemos dando, mejor referencia va a tener de la zona el cliente que viene a jugar aquí. Y somos conscientes, en este caso muy concreto, de que el turista de golf, como te decía antes, el que va a Estados Unidos, igual ya no vuelve a esa zona. Pues el que viene aquí, y que el año que viene quiere ir a Portugal, y al año siguiente quiere ir a Sudáfrica, o quiere ir a Canarias, lo que sí queremos es que cuando vuelva de Olivanova, le diga a sus amigos, tienes que ir a Olivanova. Tienes que ir a Olivanova, y los campos que hay alrededor de Olivanova son estupendos también, y vas a pasar unos días fantásticos. Es convertir un poco al cliente en prescriptor, y eso vas aprendiendo con el tiempo, vas aprendiendo con experiencias y los distintos queos en los que vas trabajando. Y en concreto, pues a través de esas conferencias en Estados Unidos, que ya he ido a 13 de ellas, pues haces tantos contactos, hablas con tanta gente, aprendes de tantísimos ponentes de temas muy especializados, que aunque seas capaz luego de volver a tu club y poner dos en práctica, y ha valido la pena todo el viaje, pues aquello es lo que me llevó a pensar, esto hay que hacerlo en España. Y en un pequeño grado, ni de lejos podría sumar la cabeza en una reunión así, pero como la de Estados Unidos, pero estoy muy orgulloso con lo que hemos hecho aquí. Es que tiene que estarlo. Yo, para que luego no se metan conmigo, como ven, he traído un periodista, director de campo, experto en dirección, todo esto es muy importante y además le da más caché a estos programas, por lo cual se lo agradezco. Te lo agradezco a ti. Yo creo que vamos a dejarlo ahí, si te parece, aunque mi jefe no pone inconveniente en el tiempo, que soy yo, evidentemente. Pero bueno, como ha salido yo creo que en un tiempo razonable, así tenemos una excusa, si a ti te parece bien y te has encontrado gusto, devolver. Cuando quieras. Ya sea físicamente o que participes en algún programa de los que hacemos a través de Skype, que es muy normal y que hay un porcentual muy alto, o que charlemos de lo que tenga que surgir. Muy bien. Como tienes tanta experiencia en el golf, y esto no lo hemos hablado, le voy a atracar ahora mismo, esta humilde radio y televisión va a ir a la Rider Cup, a estrenarse con la Rider Cup. Una persona me dijo el otro día, pero no podíais ir a una cosita más sencilla, o no podíais ir a la cosita más sencilla, y yo digo, ¿qué tiene de malo irse a la Rider Cup? Pues la vamos a vivir en directo y vamos a retransmitir desde allí, y me gustaría, vamos a, hay un programa que lleva nada más que dos ediciones, justo antes del verano, en el cual vamos a ir semana a semana hablando de la Rider. Y a mí me gustaría contar contigo, por tu experiencia, tus conocimientos, tus viajes, que me seguro que habrás estado, seguramente, o en la Rider, o incluso en los campos donde se han jugado la Rider. Sí, la Rider, dos veces, sí. Y charlar un poco de ello, ¿eh? Me encantado, me encantado. Como, lógicamente, Oliver Nodauer, que merece la pena el charlar de ello, y que vemos el charlar de ello, ¿te parece? Me encantado. Daniel Bajo, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias. Para mí, para mí, más gracias por venir hasta aquí. Señoras, señores, que muchísimas gracias por estar ahí, 250.000 visitas al mes, en el mes de julio, en la radio, 65.000 visitas en la televisión, en Coaching Girls, YouTube, 85.000 seguidores, son ustedes majísimos, y no me he hecho a llorar de milagro, ¿eh? De verdad que se lo digo, muchísimas, muchísimas gracias. Cuídense, hasta el próximo programa. Chao, 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 chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz, la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia, y a la vez, una final paralela, para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.